Desde muchísimo antes del verano, con esos calores desesperantes, pasábamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana sin agua. Teníamos que jantar jarritos y botellitas y ollas para poder bañarse. Y ahora estamos las mismas, porque hasta las 10 de la mañana, usted puede juntar agua, puede lavar ropa, puede bañarse, puede hacer todo hasta las 9 de la mañana. Y a partir de ahí, hasta las 2 de la tarde, no sale normal el agua. La ropa usted no la puede lavar hasta la noche. ¿De cuál no tiene esta situación, vecina? Ahora, en este momento, está un poquito mejor, porque ya le digo, cortan a las 9 y a las 2 más o menos, sale agua. 2 y media más o menos, sale agua. Poquita, pero sale. Pero desde muchísimo antes del verano, mucho antes de septiembre, noviembre, que nos levantábamos a las 6 de la mañana y ya no había agua. Y eran las 1 y media, las 2 de la madrugada, y era cuando uno tenía que bañarse. ¿Qué es lo que causa esta situación, vecina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Y ellos dicen que bajan la presión para que la gente con las piscinas y eso no gasten mucha agua. Pero bajar la presión es una cosa. ¿Me entiendes? Sale poquita agua, pero la tenemos. Pero que estemos sin una gota de agua durante todo el día. Fíjense, yo soy operada del corazón, tengo que bañarme a cada rato con calor. ¿Y con qué se va a bañar usted? Y ahora con el coronavirus, lavese a cada rato las manos, bañese, laves ropa, ponga la ropa en agua caliente. ¿Pero con qué? Es lo que yo me pregunto. Una cuadra de muchísima densidad de población, muchísimas familias afectadas, vecina. Claro, porque está toda esta cuadra, no sé si de la esquina para abajo está. Y ahí enfrente, de ahí para allá, también está en la misma situación. ¿Hubo en algún momento alguna visita de gente de 12? Nunca, nunca. Yo me quejé, hablé, hasta incluso en el Facebook puse, nunca tuvimos respuesta.